Los proyectos de comunicación nacen de visitas en los barrios, estar con los vecinos en los distintos barrios, y se acercaron vecinos del barrio Irigoyen, que viven por calle Moreno, y también vecinos del barrio Timbó, y hay que hacer una diferencia acá, sabemos muy bien que el barrio Timbó relocalizado no tiene empedrado, no tiene cordón cuneta, pero tiene calles terradas donde sufre lo que es las inundaciones, y sabemos muy bien la abundante lluvia que cae en poco tiempo, entonces esto dificulta tanto en las calles como en las viviendas. Entonces estamos solicitando a través de este proyecto de comunicación y a través del área de obras públicos que se vaya y se trate de solucionar lo que son las calles terradas, y lo que son en el barrio Timbó, las zanjas, cordón cuneta, para que esa agua desvíe por esa canalización y no ingresen en lo que es la vivienda de los vecinos del barrio relocalizado. Y distinto es el caso o el panorama que se plantea en el barrio Irigoyen sobre calle Moreno. Encontramos lo que es asfalto, otro tramo, encontramos lo que es calle empedrado, cordón cuneta, hay boca de tormenta instalada en esos sectores, pero no están cumpliendo la función porque realmente vemos que testigos que son los vecinos y videos que ellos mismos me trajeron y plantearon acá en el Consejo Liberante donde el agua ingresa a su vivienda. Y realmente es una situación que da pena ver, estar ahí en la casa de los vecinos y ellos quieren una solución inmediata. Yo creo que no hay que ser ingeniero civil, ningún tipo de ingeniería, para darse cuenta que la solución hay que solucionarlo ya, no va a influir en el gasto. Creo que es una obra que se puede realizar con poco monto de dinero, pero el vecino quiere ya, no quiere proyecto de comunicación que se apruebe y no se lleve adelante, no quiere que se saque a través de los medios y no se corrija, sino ellos quieren que esto se lleve adelante y se solucione. Estamos sufriendo lo que es la inclemencia del tiempo a través de lo que es las lluvias y también no quiero dejar de remarcar la ayuda que necesita también lo que son los vecinos del barrio La Cantera, Chesni, barrio 200 Vivienda, Timborré localizado como he nombrado y el barrio Irigoyen. La verdad que es necesario la presencia y la solución de obras públicas y bueno, yo sé que estuvimos reunidos con el señor Intendente, él nos dio a entender que a partir del año 2018 va a ser hincapié a este tipo de obra, pero la solución para esta gente no es esperar hasta el 2018 sabiendo muy bien que faltan todos tres meses. La solución es ya, hay que estar, hay que contener al vecino a través de un trabajo digno en sus respectivos barrios, llámese cordón cuneta, llámese trabajo de maquinaria en los caminos terrados. ¿Viene de la zona también quejas de los vecinos por el tema de las moscas, situación que hay que trabajarla inmediatamente? Sí, estos son vecinos que están viviendo en la zona rural de esta zona, llámese Apóstoles, San José, Concepción de la Sierra, Trescapone, Azara, por el tema de la mosca porque realmente hay empresarios que tienen su chacra de hierba y en su plantación de hierba y están utilizando abonos que no hacen el proceso debido. Entonces ellos están reclamando acá en el Consejo Deliberante y a través del proyecto de comunicación que presentó el concejal Juan Manuel Ortiz y quien le habla para que se solucione. ¿Van a citar a los empresarios? Esto tiene que ser inmediato. Esto tiene que ser inmediato, como dije en la sesión, yo creo que hay que hacer un relevamiento, hay que hacer una inspección ocular realmente y llamar al empresario o a la gente responsable y ver cuáles son los requisitos o cuál es el proceso que tienen que hacer, el proceso debido para colocar este abono. En este momento esta gente está sufriendo lo que es la invasión de mosca y esto lleva a enfermedades. Sabemos muy bien que esta zona por ahí no es vista, no es vista por nosotros que vivimos acá en lo que es la parte urbana. Entonces ellos se acercaron al Consejo Deliberante, plantearon la preocupación de ello y esto hay que tomar urgente, pero en forma urgente, una solución. Y yo creo que acá no es solamente proyectar una ordenanza y que se aprueba, sino llevar adelante esta ordenanza. Y no sirve de nada que por ejemplo Apóstol le apruebe esta ordenanza y los otros municipios aledaños no lo aprueben en sus sesiones. Realmente es necesario no solamente hacer una reunión con los comerciantes, con los empresarios que tienen esta plantación de Lleramate, sino también con los intendentes, llámese de San José, llámese de Tres Capones, Concepción de la Sierra, Sara, y tratar de solucionar en forma conjunta, porque acá la invasión no es solamente de Apóstoles, sino de toda la región. ¡Gracias!